El Consejo Nacional contra el Maltrato Infantil reporta que en lo que va del presente año, 214 niñas han muerto en la labor de parto. La mayoría de ellas principalmente están entre las edades de los 10 a los 14 años. A esa cifra hay que agregar 400 casos de niñas y niños abusados sexualmente y que además han sido víctimas de maltratos físicos. Según las autoridades del Consejo, en muchos de los casos las secuelas no son solamente psicológicas. Muchos de ellos, los menores de edad, han sido infectados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como SIDA.